Las exigencias de la vida cotidiana y la rapidez con que suceden los cambios nos llevan a vivir la mayoría del tiempo en piloto automático, lo que yo llamo muy con sentido del humor, vivir como un pollo sin cabeza, ¿verdad? Y de esta manera andamos conectados permanentemente a nuestros pensamientos, por eso se dice que el 95% nosotros estamos del 95% del tiempo en piloto automático y solo el 5% estamos conscientes. ¿Y qué pasa? Que permitimos que sean las emociones ya automatizadas en nuestro cuerpo las que nos definan y las que guíen nuestras acciones con hábitos que ya van desde ese software escondido que es el subconsciente. Tomarnos unos minutos para reconectar con nuestro ser superior y con la fuente creadora nos lleva a un espacio de paz, un espacio de claridad mental que nos conecta con nuestra sabiduría interna, nos da pruebas cuando hacemos esa conexión de que el maestro, el genio, ya vino con nosotros. Nos permite abrazar la realidad y tener una mejor perspectiva de cuánto sucede dentro y fuera de nosotros desde una conciencia elevada. Así que, hablando de elevación, te invito a que me acompañes en la próxima meditación de elevación para juntos seguir escalando mientras meditamos. Bienvenido, bienvenida a esta meditación. Gracias por permitirme entrar en ese espacio íntimo y sagrado de tu ser. Comienza por observar y colocar atención a tu respiración y date permiso para relajarte. Respira y observa cómo el aire entra y permite que ese aire salga suavemente. Inhala y observa cómo el aire penetra a través de tus fosas nasales. Y ahora deja que ese aire salga suave y profundamente. Despréndete de cualquier sensación de utilidad, inutilidad, frivolidad por medio de tu respiración. Suelta cualquier dilema que puedas tener en tu vida ahora. Hazlo a un lado por un instante. Libérate del peso que te causa buscar fuera de ti y estar en constante necesidad de aprobación de otros. Deja ir cualquier preocupación o inquietud que tengas. Vuelve a respirar con conciencia. Toma aire por la nariz suave. Déjalo ir y elévate. Enseguida, a través de tu respiración, libera cualquier presión en el área del pecho o en la espalda. Aparece otra sensación. Respira. Respira y observa cómo el aire entra a tu organismo. Circula, regenera las células. Y al dejar salir el aire, suelta cualquier incomodidad, bloqueo, autocrítica, pensamiento negativo. A través de tu respiración, libera cualquier peso que te incomode en tus pensamientos negativos. Suelta los sacos de arena como si fuese un viaje en globo que se está comenzando a elevar. Pensamientos, juicios sobre ti mismo, misma u otros. Suéltalos. Ideas sobre alguna situación que está afectando tu concentración. Suelta esos sacos de arena para que te eleves como un globo de aire. Respira. Relax. Siente mis manos a través de mi voz sobre tus hombros. dándote unas palmaditas suaves. Y siente cómo tus hombros se relajan mientras te elevas. A través de tu respiración, libera cualquier peso que te incomode en tus emociones. Alguna situación que te quite paz. Que te haga sentir ese dolor de estómago, ese pecho apretado. Suelta esos grilletes que te atan a esas emociones como si estuvieras soltando esas amarras que no te permiten avanzar. Identifica cuáles son las emociones. Rabia. ansiedad, miedo, preocupación por el futuro. Respira. Respira. En este momento no necesitas nada. No eres nadie. No haces nada. Y eres todo. Respira. Deja ir. Suelta. Y élévate aún más. Permítete estar en presencia de tu parte elevada. Asume que estás con esa parte de tu ser superior, aunque no sientas nada. Recibe en tu interior el amor incondicional de esa parte divina que también eres. Ese amor incondicional es eterno e infinito. Es tu parte divina y elevada entonando su propia canción de paz, y quietud. Ese amor incondicional no se encuentra buscándolo, porque ya está aquí, absolutamente presente. Toma conciencia de que nadie es abandonado. Tu divinidad te acompaña en este momento, así que deja de preocuparte de lo que hayas o no hayas hecho. Ábrete. Recíbelo. Y escúchalo hablar dentro de ti. Respira. Respira. Inhala. Y exhala. Respira. Inhala y exhala, suelta más, suelta más, suelta aún más y elévate. ¿Qué te dice ese ser divino? ¿Qué te dice desde el amor? Ese Dios, esa partícula de Dios que llevas dentro. Escucha. Eres un ser en paz. Eres un ser en equilibrio. Permite que tu mente descanse. Que tus emociones descansen. Tu ser superior entona su canción justo en el centro de tu pecho, donde reside el corazón. Siente cómo ese centro se expande de amor y a medida que se va expandiendo, descubres que estás anclado en tu propio corazón. No te preocupes por las personas a tu alrededor. En cambio, elévate en tu propio corazón amoroso, que es allí donde todos nos encontraremos como uno solo. Simplemente relájate aún más y descansa ahora en la presencia divina. Relax. 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 Gracias por ver el video 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 Poco a poco vas reconectando con tu ser corpóreo Respira lenta y profundamente Y al escuchar la campana y a tu ritmo Abre los ojos suavemente Gracias por ver el video Namaste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video